Y ahora si comenzamos con esta lucha El mismo escudo negro se ve enfrente del mismo castigador Está tratando de estrangular Oye, oye Magisterio está tratando de intervenir en esta lucha Es un mano a mano Está llegando Oye ¿Qué está sucediendo por parte de Magisterio? Ahora si que estamos viendo como Magisterio está llegando con esa silla Estos hombres están ingresando al cuadrilátero Haciendo de las suyas Esto es imperdonable ¿Qué está pasando con la autoridad? En esta ocasión El mismo Catrín es el que está impartiendo justicia Ahora si que veremos ¿Cómo va a suceder todo esto? ¿Cómo tan solo los secos incluso? Luchadores además están metiendo las manos sobre esta lucha Si creo que si Ahí vemos inmediatamente como Magisterio Sigue golpeando duramente al castigador Con esa silla El mismo escudo negro Parece que está dominando la lucha Vemos luchadores de la arena Esperanza Vemos la persecución que está tratando de llevarse Por toda la arena Verdugo Nazi Aniversario número 7 de la Verdugo Manía Y vemos como está tratando de jugar raquetazos Con el mismo castigador Creo que vamos a ver ¿Quién va a perder la máscara? ¿O quién va a perder la cabellera? Los secos se están metiendo en esta lucha Se están metiendo, ahí lo estamos viendo Como están metiendo las manos Sin embargo Hace unos instantes lo que acabamos de ver Así es como tan solo Escudo negro Está tomando la oportunidad Está paseando a castigador Por los pasillos de la arena De la arena Verdugo Nazi Ahí estamos viendo como toma esa primera silla Lo mire, se la avienta Ahí estamos viendo como tan solo Castigador está bastante cansado Y eso que apenas estamos iniciando Sí, así como tú lo estás viendo Veamos como el mismo escudo negro Está tratando de llevar al mismo castigador Alrededor del cuailátero Veamos algunos comentarios María Figuera dice Ya llegué Y ya vemos Beto Beto Dice Saquen al culay de Tracalosa Yo soy mejor sexy chona Ah caray Ah caray Llega tarde, perdón Salió mi suegra Dice Salió mi suegro Ah, salió mi suegro Yo pensé que es su suegra María Figuera dice Wow Y manita, sí Vemos también María Figuera dice ¿Quién me presta rollo para limpiarme? María Figuera dice ¿Qué? Y Beto Beto con carita hacia el cartón Un atento con el cartón Y rápidamente con estas imágenes Aéreas Desde este ángulo panorámico Estamos viendo como tan solo Tan solo Catril le está pidiendo Que no se meta al mismo ruso Pero ahí estamos viendo Como tres hombres Tres hombres Lo están viendo claramente Como tres hombres Le están ayudando a escudo negro Esto realmente no se tiene que llevar así Yo creo que sí Creo que esta lucha no se tiene que llevar así Tiene que ser mano a mano Estaba apartado en el cartel Que iba a ser castigador En contra del mismo escudo negro Y hoy vemos Muchos hombres dentro del cuadrilátero Vemos a un Magisterio A un Ares Que han ingresado en esta lucha No hay respeto Para la lucha Además que la contracabellera La opinión de los De los Aficionados que están viendo En esta transmisión Ayudas a comentar ¿Qué opinas? Pues que el mismo escudo negro Ha ingresado al Magisterio Y al mismo Ares En esta lucha Tiene que ser mano a mano Es una falta de respeto Sobre esta lucha Y usted nos despegue de sus pantallas Porque ya tenemos Más adelante Pirata Morgan Y al hijo del Pirata Morgan En contra de Saruman Y Rayman También tendremos La lucha De estrés explosiva Y Morgana Y Lolita En una lucha En una lucha Triple amenaza Y recuerden Quédense con nosotros Porque aquí en Lucha Libre De ese alegría De lo mejor de Guajara Y sus alrededores Quédense con nosotros Porque tan solo Apenas estamos Yendo Estamos a la mitad Del mismo evento Vemos más sorpresas Porque es un evento Totalmente completo Marcos dañas Y así es como tan solo Continuamos con estas acciones Arriba Por parte de escudo negro Está metiendo presión Duramente A algunos castigadores Estos dos hombres Más misterio Y también En mis lugares No están dejando Que ningún luchador Se suba Ahora si que los secos Se están metiendo A la mano También El Catrin Está haciendo de las suyas Ahora si que ya entiendo Todo Ahora si que todo Tiene sentido Me ven José Gracias Es porque En esta ocasión Todos están en contra El mismo castigador Si creo que si Como tu lo comentas Que le traiga a Catrina Al mismo pescadito Para ver si corre o no Corre 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 porque corre Corre porque corre Estoy totalmente seguro Y así es como tan solo Estamos viendo ahí Rápidamente Con estas imágenes Como lo está recibiendo Con esa patada Lo recibe con ese caderazo Lo tiene Le mete presión duramente Es el mismo Le mete candado Presión duramente Es el mismo cuello Lo baja una vez más Abajo del cuadrilátero Inicia una vez más Esta persecución Inicia esa persecución Duramente Lo está golpeando Con raquetazo El mismo escudo negro Al mismo castigador Lo retiene Lo cabe golpear duramente El castigador Se está incorporando No se deja Cuidadito con Magisterio Está tratando de invertir Y Ares también Que está llegando No lo puedo creer Que se están metiendo En esta lucha Dos Econ En cada luchador Que están En este duelo De máscara Contra Cabellera Si ahí lo estamos viendo Como tan solo Catriz Lo están invitando Le toma de la mano Lo baja Castigador Lo recibe con ese raquetazo Ahí estamos viendo Como el público Se está prendiendo Atención Porque estamos viendo Imágenes fuertes Que le da con todo Que le da con todo Le está recibiendo con esos golpes En el mismo abdomen Ahora si con ese raquetazo Y vemos como lo sigue Pues no está No está muy contento De lo que está haciendo En esta noche Y el juez Le está golpeando Al mismo Catrin No hay respeto Para la autoridad Para el mismo Catrin Claro que no No hay ningún respeto Ante la autoridad Ahí lo estamos viendo Como tan solo El mismo castigador Lo recibe con raquetazo Lo está paseando Por ahí Por la arena Ahí lo tiene Tan solo Los Econ Se están metiendo Las manos Sobre esta misma noche Le estamos viendo Con un castigador Desde un inicio Le dan una tremenda paliza Y no le han dado La oportunidad Ni siquiera de respirar Yo creo que si Veamos inmediatamente Como el mismo El escudo negro Ha golpeado duramente No hemos visto Como responde Los castigos Castigador Castigador Se ha limitado Mucho a los castigos Del mismo escudo negro Porque vamos a ver Que va a suceder Lo está tratando De asumir Las consecuencias Rivalidad Que ya tienen En el pasado Estos luchadores Y como no recordar Muy bien José Daniel Como hace unos instantes Lo estabas comentando Que en la misma arena La esperanza Se llevó a cabo El primer aniversario El primero de muchos En la arena La esperanza Esperemos Próximamente Ver como crece Esa arena Y hoy por hoy Vamos a disfrutar Sobre este aniversario De virtucomanía Número 7 Estamos leyendo Unos comentarios Por fuerte Beto Beto Dice Castigador ¿Cuántos meses Tienes de perrito? Oh caray Sin palabras Esos comentarios Yo creo que No vamos a leer Castigador ¿Cuántos meses Tiene el de perritos De embarazo Se pasaron? Si Admin por favor A que bloquear Esos comentarios Ahí estamos viendo Desde el ángulo Desde arriba Juntos Danes preparados Oye Atención Atención Porque Porque está pasando Un temblor Como lo que está pasando Últimamente Guadagara Y claro que sí Creo que está tratando De temblar Pero vamos Inmediatamente Como escudo negro Sigue golpeando El duelo De raquetazo Toma y daca Esquiva el golpe El mismo castigador Lo trata de llevar Oye Ha caído encima El mismo castigador Del mismo escudo negro Lo trata de llevar Inmediatamente El resorte Entre las cuerdas Lo trata de balancear Lo lleva con ese enganche El mismo castigador También toma la ventaja Hacia el balance De la lucha Ahí lo está llevando Con ese balance Se está preparando Se está preparando Viene con todo Ahora sí Lo acaba de esquivar Vemos rápidamente Como acaba de topar Contra pared O mejor dicho Se acaba de topar Con castigador Lo tiene Lo tiene El público Le está diciendo Que vamos a hacer Con él Magisterio ingresa Le quiere ayudar Al mismo Al mismo escudo negro Va directamente Hacia el ruso Ahí lo vemos Una vez más Como los secos Se están metiendo Las manos Recordando Que solamente Es un seco No dos Ahí vemos Como tan solo Escudo negro Le está impartiendo Esos golpes Esos castigos Arriba del poder Látero Ahí lo tiene En el mismo esquinero Y bueno Me dejo ¿Qué es lo que podemos Esperar sobre esta noche? No sé ¿Tú qué opinas? En esta misma noche Castigador En contra del escudo negro ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Tú qué opinas? Yo pienso Que esta lucha Se tiene que llevar Nada sin menos Pues el mismo escudo negro Pues hemos visto Como muchas Muchas maldades Del mismo escudo negro Está tratando de ingresar Vemos muchos secos Que se han metido En esta lucha Ya estoy esperando Que el mismo castigador Va a perder la máscara Esta misma noche Pues ahora sí que tenemos Tenemos que esperar Tenemos que esperar Porque ahora sí que todo Puede pasar Recordando que esta lucha Es solamente A una sola caída Solamente a una sola caída Ahí estamos viendo Cómo se están preparando Viene con todo Lo está retando Están teniendo Un poco de indiferencias Que alguien le está diciendo Que se quite la playera Yo diría que no ¿Tú qué opinas? Yo digo que no Yo pienso que así Se debe quedar Pero se ha quitado La playera Ahora sí ha comenzado El duelo de raquetazos Castigador En contra de escudo negro Veamos cómo escudo negro Está tratando de apoyar Es cool Quiere escuchar El apoyo de los aficionados Así es como tan solo Estamos mandando La misma encuesta Ahí estamos viendo Rápidamente con esos Raquetazos Es de dolor Raquetazos Toma y daca Toma y daca No se deja Ni uno del otro Ahí lo tienes Dos ganas Veo como tan solo Le está dando esos golpes Ni uno se cansa Ni uno se cansa Ya en los pechos Se encuentran Bastante rojos Ahí vemos rápidamente Como tan solo Se está reteniendo Y así es como tan solo Estamos lanzando La encuesta A todas las personas Que nos están acompañando En esta noche En esta lucha especial ¿Quién perderá Esta noche de apuestas? ¿Escudo negro O castigador? Ustedes voten Queremos saber su opinión Sí, a todas las personas Que votan aquí directamente En las redes sociales Si escudo negro O el mismo Castigador Caray ¿Qué está pasando Con los comentarios Que tenemos aquí? No lo vamos a leer Por educación Sin embargo Vamos a continuar Con esta lucha Ahora sí Vemos como tan solo Lo está preparando Viene Le está recibiendo Así es como tan solo Lo recibe Con esta tacleada Y ahora Tiene la oportunidad Sobre esta lucha Castigador Le está recibiendo Con esos cabezazos Lo tiene ahí en el mismo Esquinero Cuidado Cuidado castigador Porque en esta noche Todo puede pasar Recordando que el mismo Catril Está en contra De tus acciones Está en contra De lo que hagas Pero atención Vamos tan solo Escudo negro Acaba de responder Bastante bien Se lo acaba de quitar De encima Ahora sí Estamos viendo Como está tomando La oportunidad Está tomando La ventaja Oye Una disculpa A todos los aficionados Que nos acompañan A través de lucha El SL11 Hay algunos comentarios Que se están saliendo De pavor Pero vemos inmediatamente Como lo está llevando Con esa tablita El mismo escudo negro Al mismo castigador Parece que no encuentra Las espaldas planas El mismo escudo negro Está tratando de cazar Con esas patadas En cascada Para el mismo castigador Ahora sí Vamos El mismo escudo negro Lo está tratando de cazar Y está tratando De volar Escucha el apoyo De los aficionados Está perdiendo mucho Mucho tiempo Y así es Como tan solo Sale Sale Cae ante la humanidad Del mismo Castigador José Daniels Está llegando con todo Ahí estamos viendo Como el brazo tamalero Ahí en las imágenes Atención Porque ahí estamos Teniendo imágenes Más claras Yo creo que sí Hemos tenido imágenes Más claras Sobre esta lucha Ya vemos que están Totalmente cansados Sudando el sudor de gota Estos luchadores Y no se les olvide Seguir a Suscribiéndose A nuestro canal De YouTube Lucha Libre CL11 Reganos un like En esta página Y ayudanos a comentar Desde que lugar De la República Mexicana Usted nos está viendo Y ayudanos también A compartir A compartir Y dejar su like Y es totalmente gratis En el botón rojo Le pueden picar Es totalmente gratis Ahí estamos viendo Imágenes más claras Como tan solo Están raqueteando Abajo del cuadrilátero Al parecer El público está Muy emocionado Sobre esta misma noche Y ahí Como tan solo Están raqueteando Toma y daca Toma y daca En vago Esto no es suficiente Tiene que dar Más de su esfuerzo Para poder ganar Esta lucha Si hemos visto Como están cazados Están cansados Están cansados Están cansados Porque tienen una rivalera Muy cazada Desde tiempo atrás El mismo castigador Y el mismo escudo negro Veamos como el escudo negro Está tratando de elevarse Lo trata de ahí El mismo castigador Llevarlo Dentro del cuadrilátero Lo está incorporando Lo van a tratar De incorporar El mismo castigador Vamos a ver Como va a culminar Como va a terminar Esta lucha Y lo está subiendo Ahí estamos viendo Las imágenes rápidamente Ya arriba del cuadrilátero Lo está tomando Al parecer lo van a llevar Una vez más A ese mismo juego de cuerdas Lo recibe con ese alazo Así es como tan solo Logra derribarlo Va hacia él Está posicionado Lo tiene Número uno Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por parte El mismo juez Lo acaba de jalar El mismo juez Lo acaba de jalar Y no es una película De terror Pero vamos inmediatamente A ver qué va a pasar Estamos viendo Mucha intervención En esta lucha No vamos a ver El desarrollo Creo que Aquí va a haber Pues un robo En esta lucha de apuesta Claro Puede pasar Todo puede pasar La verdad Estoy Estoy presentiendo Lo peor dos daños Por parte castigador Que suceda algo malo Ahí estamos viendo Como tan solo Se lo acaba de quitar Encima ¡Se acabó! ¡Se acabó! Cae sobre encima de él Está preparando Viene el número uno Oye ¿Qué pasa? Por parte de Magisterio Una vez más Una vez más Metiendo las manos Sobre esta lucha El mismo Magisterio Sigue metiéndose En esta lucha Que alguien se lo lleve Que alguien lo saque Al mismo Magisterio Magisterio Yo confiaba mucho En ti Sin embargo Ya Estás colmando La paciencia de muchos Sí creo que sí Vamos a ver Cómo el mismo Catrín Está metiendo mano Al mismo castigador Una falta de respeto Porque no están dejando Que esta lucha Se ve mano a mano Limpiamente Pero el mismo escudo negro Ahora sí Va a raquetear Raquetea duramente El mismo castigador Castigador Muy cansado Muy lastimado Este hombre Está abierto De la misma frente La misma sangre No lo deja ver bien Lo que está sucediendo En esta lucha Lo vuelve a raquetear duramente El mismo castigador Está indefenso Escudo negro Se equivoca Foul Para el mismo referee Ahí estamos viendo Como el referee El mismo Catrín Acaba de recibir ese golpe Se está posicionando Lo tiene Lo tiene Al parecer Lo tiene El mismo Oye ¿Qué es eso? Atención El camarógrafo A nuestro camarógrafo Le ha caído Toda la harina Pero vemos inmediatamente Como una distracción Ha provocado El término de una lucha Con ese lazo Para el mismo escudo negro El mismo castigador Bien ahora sí Va a terminar Lo va a acabar así Que plancha Que acaba de terminar Y ahí lo tiene Número uno Número dos Y ¿Qué está pasando? No cuenta rápido Hipócrita Número uno Número dos Número tres Y ha llegado La hipócrita Hacía falta Un referee Hecho y derecho Y red bala Porque el referee Que estaba Pues era Imparcial No era imparcial Sobre lo sucedido De esta noche Ahí lo estamos viendo Como el mismo castigador Es el victorioso Esta noche No solamente esta noche Sino También es victorioso Se está llevando Esa Esa cabellera De escudo negro Sí El castigador Esta noche Se ha llevado La misma cabellera De un escudo negro Que ha llegado Con todo Ayudas A votar aquí ¿Quién debería perder Esta lucha? Si escudo negro Castigador Usted En su opinión ¿Quién debe perder Esta lucha de apuestas? ¿Quién debería que perder? ¿Quién debería que perder? En unos instantes más Vamos a En unos instantes más Vamos a saber el resultado Ahí tenemos algunos votos Solamente tenemos dos votos Vamos a escuchar Ahora Ahora me siento robando Otra vez en esta lucha ¡Eh! ¡Castigador! Yo no me voy a pegar Yo no me voy a pegar Porque ganó de bien Esa lucha Esa lucha Era mano a mano No quedas contra mí solo Yo soy hombre Y acepto Y hoy no me pelo Porque no me pelo No me pelo ¡Muchas gracias! 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 afición. ¿A quién se va a dedicar la cabellera? Esta cabellera se la dedico a todos los aficionados y a toda mi familia que vino a apoyarme. Gracias, damos palabras, la lucha libre es el agonce. Gracias.